En uso de la palabra para una cuestión de privilegio, la diputada Romina del Pla. Gracias, señora Presidenta. Quiero presentar una cuestión de privilegio contra el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. La represión brutal llevada adelante el 4 de octubre contra mujeres y niños del pueblo mapuche en Lago Mascardi se refleja en el mismo espejo que los operativos comandados en su momento por Patricia Bullrich con la Prefectura cuando asesinaron a Rafael Nahuel o la represión seguida de muerte de Santiago Maldonado en el pull-off de Cuyamén. Reclamamos la inmediata libertad de las hermanas mapuches detenidas aún al día de hoy. Aníbal Fernández tiene el nefasto rol de aparecer en cada uno de los peores episodios represivos de los gobiernos peronistas de las últimas dos décadas. Lo que desmiente la afirmación de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre el que el peronismo nunca reprimió. Una de las coartadas predilectas de Aníbal Fernández ha sido ningunear lo ocurrido en las represiones. En la primera masacre de Avellaneda, que resultó en el asesinato de Costecchi y Santillán, afirmó que los piqueteros se mataron entre ellos. Luego, en la segunda desaparición de Jorge Julio López, fue el autor de la tristemente célebre frase, estará tomando el té con la tía. En ambos casos, como en tantos otros, luego la realidad desmintió claramente esas afirmaciones, sin embargo, esas declaraciones sirvieron para desviar, para demorar las investigaciones en cada uno de los casos. Si no tuviéramos claridad sobre el verdadero carácter de clase del Estado, esa definición de Lenin tan precisa que en definitiva el Estado no es más que un destacamento de hombres armados, nos sorprenderíamos de que el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, haya vuelto a nombrar el 15 de septiembre del año pasado a Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad. Pero no nos sorprendemos, vamos a seguir denunciando su responsabilidad y reclamando que pague en cada uno de estos actos. Porque justamente el 20 de octubre pasado se cumplieron 12 años del asesinato de Mariano Ferreira, un militante del Partido Obrero de tan solo 23 años a mano de la patota criminal de la Unión Ferroviaria. Patota protegida y que contó con toda la liberación de la zona y pudo actuar gracias a la acción de la Policía Federal y de la bonaerense. A Mariano lo mataron en defensa de un negocio, el negocio de la precarización laboral, el enriquecimiento a costa de los trabajadores del ferrocarril, un negocio del que formaban parte los empresarios, la burocracia asesina y por supuesto el Estado, el mismo entramado mafioso que tiempo más tarde, año y medio después, llevó a la masacre de Once. Está claro que una vez que asesinaron a Mariano, intentaron desviar las responsabilidades, tratando a las víctimas como victimarios. Tuvimos que enfrentar, y en especial mi partido, todas las acusaciones planteando que habíamos estado buscando un muerto o habíamos sido responsables de la masacre. Pero está claro que la acción de Aníbal Fernández en ese caso fue claramente defender la acción de la Policía Federal. Y quiero mencionar que en el crimen de Mariano, que fue un crimen contra toda la clase obrera, fueron finalmente condenados con penas muy bajas, mucho menores a las que deberían haber sido, pero fueron condenados policías que liberaron la zona y fueron responsables. O sea que una vez más quedó clara la responsabilidad política y también activa de Aníbal Fernández en esa masacre. Por eso queremos denunciar el permanente encubrimiento del que ha sido beneficiario. Vaya cerrando, diputada. Y queremos ligar que claramente es esa impunidad que tiene continuidad la que permite las masacres y las represiones que hemos visto en el último periodo. Desde la represión a las mapuches hasta los desalojos que hemos visto. Por eso vemos la defensa incansable de esta política de represión y la queremos defender. A 12 años del asesinato de Mariano Ferreira decimos presente ahora y siempre y reclamamos una vez más, fuera Aníbal Fernández, fuera Berni, justicia por cada uno de los compañeros caídos en esa represión, basta de criminalizar a la protesta social. Gracias, diputada.